La historia con el surfe empezó a los 5 o 6 años. Estoy tan ansioso para esta viaje, una viaje que no me imaginaba. Quería hacer una surfe trip para Barcelona y pegar onda. Por eso quiero invitar a Italo, Amaya, Lucía y Mireia. Pues aceptar esa invitación, conocer a un campeón olímpico, además surfear con Alex. Alex, mi amigo, me ha preparado, me ha organizado, me ha dicho una experiencia inolvidable. ¿Has participado en una serie? Sí, sí. ¿De qué? ¿Estudiaste el diálogo? Sí, pero es muy difícil. Creo que es más fácil surfar. Tengo muchas ganas de ir y surfear en Barcelona, además, porque Alex muchas veces me envía fotos y veo unas olas increíbles. Quizás fuimos skaters antes que surfers, ¿no? ¿Tienes preparada alguna sorpresa o no? Sí, si queréis subiros y damos una vuelta. ¿Tienes miedo? No. ¿Todo el mundo dice que no hay olas? Octubre, mayo, siempre hay un suelo, otro suelo. Barcelona va a entrar en mi lista de los lugares que tengo que volver más veces. Octubre, mayo, siempre hay un suelo. ¡Gracias!